Estamos en la ciudad de Trinidad Los alquileres son alrededor de 4.000 o 5.000 pesos por día O sea, 4.000 o 5.000 pesos por día Sin contar que tienes que poner comida y ponerlo todo, transporte El transporte de pared aquí está cabrón Tenemos tremenda mala suerte porque viene, creo que no sé si un ciclón Una tormenta tropical y mira cómo está el tiempo Está cisniendo, está viviendo fino Hola, ¿sabes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Buenas noches Todo bien Como que subís, necesito familia para ir a la playa Para ir a la playa ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Llegamos a Trinidad del mar Estamos en la ciudad de Trinidad, una ciudad con no sé cuántos años de historia, una ciudad que pueden ver, es patrimonial, es vieja, muchísimo, vienen una pila de turistas y no vamos a llegar aquí, nos vamos para la placa, para la placa no, para la playa, está cerquita de la ciudad, este muchacho no tenía maletín y tuvo que traer una jabita de nailo, una jabita de nailo, un naelito, forrarlo con precinta para la gente pensar que un paquete que bija, ¿no? ¡Gracias! 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 Ya la luz ha encendido Tenia, que se te tira hacerte una cafeterita aquí, tú, ¿eh? No le vago No le vago No le vago No, esa No ¿Esta es tu casa? No Bueno, por lo menos cuando se vaya la luz podemos sentarnos a ver el mar Ah, la luz es por el día, por la noche no sé qué hora vas a ver tú ahí No, todas estas cosas aquí tienen plantas Cuidado, Sabrina Ay, pero yo Aquí hay gente, yo siento olor a comida, ¿eh? Tú, güey ¿Cuál es la mano ahí, Maral? Ven, mami Estas escaleras peligrosas no fue Me dejó solo entrar por el barrio, mentira Me dejó solo entrar por el barrio, mentira Me dejaste solo la vida, que me digo la nariz un culo Me dejaste solo la vida, que me digo la nariz un culo Se me jodas aquí de delante, te me jodas lo que tú dijiste He trago conmigo, que no se cuesta el dinero No, pero si me jodas lo sabes si me jodas lo que cuenta el dinero Eso es lo bueno de tener un marido que no sepa contar dinero No, como tenemos espaguetis Bueno, Ariel debe traer el rumbo, que dice que se volvió a conseguir mamá Bueno, vamos a hacer un house tour de la casa donde nos estamos quedando Déjame decirte que el rumbo está muy... Aquí tenemos al anfitrión El Juanca en Cuba No, tú Entonces, vamos Aquí hay unos asienticos humo mojado Para que tú te sientes cuando se te va la luz Una cosa, señores En estos días Cuando salga el video, no sé si se mejoró, espero que sí Estamos pasando por 3 horas de luz nada más al día Un banquito que nos vamos a sentar a beber por la noche cuando no haya luz Así me... Aquí hay dos cuartos Y este es el cuarto que nos tocó a nosotros porque es la cama más grande y aquí Aquí vamos a dormir todo el mundo fretado Como podrán ver ya estamos cargando porque ahorita se va la luz Aquí tenemos la cocina bastante espaciosa Está colando el café que no puede faltar Y nos provisionamos bastante bien Creo que viene hasta un ciclón, tenemos más mala suerte Aquí la terraza bastante espaciosa con... Una vista bastante bonita No sé por esas casas ahí, pero... Tenemos tremenda mala suerte porque viene, creo que no sé si es un ciclón Una tormenta tropical Y mira cómo está el tiempo Está cisniendo, está lloviendo fino Y vamos a tener al día 3 horas de luz O sea, de corriente nada más Pero es preferible estar aquí en el mar Con 3 horas de luna nada más que en la casa Así que después voy a estar haciendo 3 videos Que van a estar saliendo en 3 semanas diferentes De los 3 días que vamos a estar aquí Día 1, día 2, día 3 Este es el día número 1 Vamos a llegar Ochoa Ochoa Mira, aquí tienen a Tomás Que se cree el jefe y no sabe Lo que parece es el abuelo al lado de todos sus niños Mira, no los por aquí Mírenlo por aquí Mírenlo por aquí Y Sábia es el de Chor amarillo Y Sábia es el de Chor amarillo La gente de la cocina, el pantry, las tías del círculo. Y hoy nosotros dijimos, vamos a almorzar espagueti, porque como la novia viene a comer espagueti y no debe venir por la tarde, vamos a hacer espagueti para almorzar. ¿Te jodiste? No, pero ya tenemos mucho frijoles, pero vamos a hacer espagueti, salsa y frijoles, todos juntos, sabroso. Los frijoles, un sancocho, todos vamos a hacer. Y la olla durmiente. Ya cariño, ya saliste en el video. Y aquí están todos los muertos de hambre. ¿En qué más hambre tenías? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Para qué? Que te grabe la boca. Que te grabe la boca. A ver la boca. Ya, que voy a comer yo que tengo hambre. Aquí vemos la playa. Estamos en la boca. Ahora realmente el cielo está bastante cerrado, bastante nublado. Aunque ahora por la tarde como que se despejó un poco el clima. Aquí vemos, aquí generalmente vienen pocas personas, sobre todo en etapas. que no sea de vacaciones. En el próximo video voy a estar hablando de todas estas casas, cómo funciona la boca. ¿Qué es la boca? Aquí la Sabri parece que está un poco enferma. Está temblando, tiene mucho catarro y creo que la temperatura es un poco alta para que esté a esta hora en la playa. Son como las 5 o 6 de la tarde, así que... La idea era quedarse esta tarde, pero vamos a tener que salir. Y se había perreado porque se quedó dormido y lo despertaron. Todo eso son casas de arrendamiento, casas vacacionales. Las personas las alquilan, los dueños las alquilan. Son muy caras. Una casa en la boca chiquita puede costar entre 7 mil y 8 mil dólares. Y también hay pobladores aquí. Pobladores que realmente lo que se dedican generalmente es a la pesca. Para sobrevivir. Pero lo normal es que la mayoría de las casas en la boca sean para alquiler. Para venir a vacacionar por 2 o 3 días. Hay casas buenas, hay casas malas. Hay casas regulares. Todo esto que vemos aquí es la población local. Los niños que vienen a jugar fútbol, los adolescentes. Ya mira la Sabri, ya pobrecita tiene frío. ¿Tiene frío mami? Un saludo ahí en la cámara. Hola. Y eso que ya está saliendo el sol más. Ah, ya está frío. Nada, no iba a hablar tanto en este video, pero al final estamos aquí castigados con Sabrina esperando que entre en calor. Pobrecita, miren ese rotro. Miren esa cara. Miren esa cara. ¿Qué? Es la segunda vez que venimos a la playa este año. Hoy hemos venido una sola vez, que si no han visto el video, vayan a verlo. Voy a probar el link en los comentarios de otra playa que queda a unos 5 o 6 kilómetros de La Boca. Que es una playa más blanca, más fina, con más arena. La piedra, o sea, la playa de La Boca es más piedra. Mira, 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 mira un pececito. Plateado y muerto. ¿Qué leo? ¿Lo encontraste tú? Se salió del agua, pobrecito mami, ¿viste? ¿Sabes? Mira. La playa de La Boca, o sea, está en la Comunidad de La Boca. Tiene una especie, es una especie, no sé si es entrenada, miniballita, que se yo, ahí. En esa parte ahí, Colinda, termina un río. Por ahí termina el río, ¿no? ¿Por allá? Bueno, por allá termina el río. Es una playa principalmente de pescadores. Aquí la mayoría de las personas viven o de la pesca o del turismo que viene de la ciudad de Trinidad, que es una ciudad muy turística y está a solamente 5, 6, ¿cuánto está de Trinidad aquí? 4 o 5 kilómetros. Hay incluso negocios en Trinidad que alquilan bicicleta para que los turistas, los extranjeros, vengan en bicicleta a esta playa. Esta playa, por lo general, a no ser en tiempo, que no sea de vacaciones, es muy tranquila. Hay mucha tranquilidad. Todo es muy rico. No viene tanta gente para aquí. Todo el mundo va a Parancón. Aquí, sí, solamente viene poca gente. Alguien que tiene mucho dinero para alquilar una casa. Los locales o personas que vivan cerca de Trinidad. Generalmente, las personas de Santispiritu, como nosotros, llegan a... Ah, está, paja ya. No, que los alquileres son alrededor de 4.000 o 5.000 pesos por día. O sea, 4.000 o 5.000 pesos por día sin contar que tienes que poner comida y ponerlo todo. Transporte. El transporte de pared aquí está cabrón. Una máquina, por ejemplo, o un colectivo, como creo que le dicen por otros lados, llega a costar 150 pesos por persona. Y entonces aquí la gente, gente que se manda caminando. Otros vienen en bicicleta. Pero realmente es una playa muy local de personas que vienen a vacaciones, que tienen mucho dinero. O algún que otro turista que lo que busca es... Eh, venga acá, mami. Ayúdame ya con Sebastián. Algún que otro turista que lo que busca es la tranquilidad de estas playas. No es una playa muy linda. De hecho, el fondo del mar es más bien rocoso, no arenoso. Miren el culo. No, el culo no tiene nada. Está sucio. Eso. Pero se pasa bien. A mí realmente, en tiempo que no es vacaciones, me encanta. La tranquilidad que se respira, no tiene precio. Ese buchito de gente que ustedes ven ahí. Mira, Sabri, mira. Aunque ustedes no crean. Mira para ahí en la arena. Es Gimaraí. Mira para la arena. Vamos a ver en la arena. Uuuu. ¿Qué es eso? Tus pies, ese. ¿Son los pies tuyos? Ajá, sí. ¿Y por qué tú estás haciendo ese churri? Para que sea un castillo de arena. Pero eso no es un castillo de arena. ¿Vas a hacer un hueco grande para que entre el agua? Sí, y para que sea que me los pies aquí. Aqueciendo café aquí, un poco café oscuro. Tuve que cambiar. Van a notar el salto en la calidad del video. Tuve que cambiar el formato porque nos quedamos sin batería. Llevamos una pila ahora sin corriente eléctrica. Y hasta mañana no hay corriente. Salúden ahí a la cámara. ¿A quién? A la cámara. Al celular. Miren esto. Tengo un sofá aquí. ¿Por qué no? Llevamos más de 17 horas sin luz. Y hasta mañana. ¡Qué desagerado! Desde las 11 de la mañana. Y hasta mañana no tienes luz. Aquí estamos con la gloriosa. Esto es esparta. Vamos a ver hasta cuando dura. Mira para eso. ¡A la boca, Lobo! Esos bombullitos son unos pescadores que no sé cómo recargan las bombillas esas. Así que nos vemos. ¡Suscripción! Ya, hoy no estoy con más.